hola amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer un nuevo vídeo y es cómo reparar este estabilizador de voltaje si ya que sufrió un cortocircuito y la mitad de la regleta sirve y la otra mitad no entonces comencemos con el vídeo bueno entonces ahí conectamos el multímetro si ya tenemos el con conectado el multímetro y nos da 123.9 ahora vamos a conectarlo al otro lado la regleta sí y bueno chicos como pueden apreciar tenemos cero voltios a ese lado la regla bueno listo entonces vamos a abrir el estabilizador de voltaje y vamos a empezar a revisar la tarjeta electrónica entonces ya entrada vemos ahí que hay una una sulfatación entonces ahí eso indica que hubo problemas si a la parte izquierda en esta parte si está la parte de control y a la parte de abajo así que es esta y esta está la parte potencia entonces voy a desatornillar para ver mejor la tarjeta la tarjeta que tenemos acá bueno entonces vamos a utilizar un poco de pasta para soldar ya que esta soldadura pues imagínense puede tener años de años de años si para mejorar la la composición de la soldadura le echamos un poco de pasta entonces vamos a los caminos viejos y vamos a colocarle un poco de soldadura a ambos lados ambos lados de la pista listo ahora lo que tenemos que utilizar si son pedacitos de alambre como este para colocarlos para hacer el puente bueno chicos entonces ya reparamos la pista como pueden apreciar todavía se ve el pedazo de alambre que colocamos ahí y ya quedó totalmente reparado el camino dependiendo del gruesor que tenga la pista hay que adicionarle pedacitos de cable para hacer el puente y que quede o mayor o igual a lo que teníamos ya que por ahí va a pasar el amperaje bueno entonces ya tenemos reparado el estabilizador de voltaje entonces para no colocar el multímetro vamos a hacer la prueba con esta lámpara que tenemos aquí si conectarla como pueden apreciar ahí está prendiendo en esta columna que es la que estaba buena obviamente ahora vamos a colocarla en la que estaba dañada si en la que acabamos de reparar el camino y listo chicos eso es todo quedó arreglado nuestro estabilizador bueno chicos el video les gustó suscríbanse en el canal y nos vemos en un próximo video bye bye chau